Música ¿Cómo va? ¿Bien? Bien Bueno, muy bien Bueno, bien Bueno, buenas noches Quizás Mucha gente me conoce del cine Hoy los miércoles No, recién venía para acá Menos mal que llegué Porque volqué un camión de mermelada Bueno, ahí veo Demora La gente piensa Es un imbécil Pero bueno Peor es trabajar Yo trabajaba en un cementerio Fui la entrevista Entré el cajón Y vamos a ver Qué linda, qué linda, qué linda Y voy a hacer Y voy a hacer este truco Que lo hice en Francia Me fue mal No sé si fue el idioma o qué Para mí que fue o qué Fui a pedir limonnas A las iglesias de París Y Notre Dame Y ahí Me fui a Londres Mi suero vio la reina de Inglaterra Yo no la reconocí Me di cuenta que era ella A final del show Se acerca una mujer mayor Me dice Señor, si usted es mago Yo soy la reina de Inglaterra Le dije Le dije Un gusto Vainilla Me dijo ella Tan mal me iba Que no pagué el gas Me lo cortaron No pagué la luz Me la cortaron Y no pagué el teléfono Me lo cortaron Ahí me asusté Me fui volando a la almacena A pagar unos huevos Que debían Y me acuerdo que en esa época Donde compras pollo ¿Cómo lo llamas al lugar? Pollería Bien Donde compras carne Carnecería Donde compran queso ¿Qué sería? Bueno Mira ahora Vamos a hacer chistes más fáciles Pilar Ahora, mirá que bien Ahí cayó Mirá Y me hacen un truco genial Aparte hablando de útiles Yo trabajaba en una librería Me fui Porque me dijeron Vos sos un inútil Y mirá que increíble ¿Ves? Ahí está Mirá El mundo es un pañuelo Iba a hacer un truco de cartas Pero ayer me tragué 52 cartas Bueno, ahora estoy mazo Llamé Pedí alzame Me hicieron UPA Qué suerte Qué suerte Qué suerte Y bueno Era hacer esto O entrar a la Guardia Urbana Qué bacana Qué bacana Qué bacana El otro día me paró la policía Yo tomé de más Ya se rió tarde Pero se rió Me paró la policía Y me hizo el control de alcohol Y me llevaba tomada Bueno, había salido con amigos Me hace el control Me da positivo Qué hice? Saqué 100 pesos Se lo doy Algo que no se debe hacer Pero bueno No hay que zafar Me voy A los 50 metros Me paro otra vez la policía Me hace el control Obvio Positivo Saco 100 pesos Se lo doy Y zafo Listo Me voy a mi casa A los 50 metros de nuevo Tercera vez seguida Directamente saqué los 100 pesos Se lo voy a dar El tipo me dice loco Dame 200 pesos Y te saco de la rotonda Llegué en casa arruinado Mi mujer estaba indignadísima Me dice Qué bonito A ver dónde viene el hombre Le dije no sé Según Darwin Viene del mono Ella otro día me preguntó Mi amor ¿Qué es la felicidad? No sé Siempre estuve con vos Ahora me separé Como les dije Yo me casé Fue todo arroz Me separé Bueno Fue todo paella Voy a hacer malabares Malabares con fuego Qué flash Aparte bueno Yo soy el entretenedor Sí Si quieren les doy un abrazo Contenedor Voy a hacer este truco En los malabares Me decidí una malabarista Yo trabajé en un circo Un año Me enamoré de ella Le invito a salir Ella me rechaza Me dice Ernest Yo estoy comprometida Con alguien del circo Entonces le pregunté ¿Qué es el oso? No Es el payaso Había muchos números En el circo Está bueno El circo del fan que habla Que ya lo comenté Que nada Ponés un fan Adentro de un vaso de agua A los diez minutos El pan está hablando La mujer baruda Después bueno Estaba la mujer manguera Salía alguien de cena Y pedía plata Buenísimo Mirá que bárbaro Nada por aquí Nada por acá Nada para atrás Mirá que bárbaro Hago uno Dos Tres Coloco la mano Y no lo van a poder creer Porque fijate Hago tac 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 Y aparece Vamos a guardar La palomita La palomita vuela Un amigo mío Se compró cien palomas Yo le pregunté Mensajeras No, no te exagero Un imbécil pero feliz Bueno, muy bien Y ahora voy a hacer un truco Que nada Es un truco a japonés Los japoneses no miran Ellos sospechan Un amigo mío La granja Un amigo Una madre oriental absorbente Esponja Esto que voy a hacer Pilar es buenísimo Es que nunca me salió El único éxito que tuve En mi vida Fue un cuaderno Y voy a hacer El famoso truco Del pañuelo El tipo colocó el pañuelo Y me dijo que iba a transformarlo De color Hizo tac 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 Y transformó el rojo En colorado Yo dije fácil Muy bien Aparte Si vos lo dices en recoleta Al rojo Se dice colorado Claro A un guardavidas ¿Sabés cómo se dice en recoleta? ¿Cómo se lo dice? Tipo que Nada Bueno Qué plato Qué plato Bien Y lo bueno de esto Era que Estos trucos le encantan A mi novia Mi novia es de acuario Es un bagre O sea Mi novia Sí Un poquito excedida de peso Yo la quiero mucho El otro día le dije Mi amor Nunca pensé que iba a llegar a Marte Y hoy es viernes Esto que voy a hacer Esto sí Le encanta a mucha gente Mucho a las mujeres Ojo, eh Un cisne Un cisnecito Ahí está Bien Bueno Esa risa Esa risa no la conocía Bien Estudié esgrima y albañilería En serio No sabía qué hacer Me sentía entre la espada y la pared Vamos a hacer ahora Mi vecino Bueno, entre paréntesis Es troctólogo Los troctólogos siempre se van de vacaciones en invierno Están cansados de veranos Y a pesar de él Qué dolor Él llegó de trabajar antes a su casa Y encontró a su mujer sin ropa en la cama Con su mejor amigo El de él El tipo indignado Sacó un revólver y le pega tres tiros a su amigo Ella le dijo Vos sigues así que te vas a quedar sin amigos Hoy en día la fidelidad Tan solamente nos equivoce por el sonido Bien Vos sabés que Me lo dice mi amigo DJ Los DJs Muchos no podés hablar Porque te cambian de tema cada rato La guitarra es la guitarra siempre Así que te cambian de tema No, ya no Que te cambian de tema No, ya no No, ya no